Bueno, estamos ubicados nosotros sobre Pedro Vargas y Carril Norte. El ingreso es lo que es el barrio Güemes, Néstor Kirchner, estamos también sobre Los Álamos. Y esta zona es muy compleja porque si toma la cámara, aquí vamos a ver una gran pérdida de agua que viene justamente desde la filtración del agua con respecto al canal de Río que atraviesa este lugar. La filtración está aquí, la vemos, se ha partido el cemento por lo que el agua filtra hacia arriba y provoca esto. Esto es una constante, los vecinos dicen que desde hace ya mucho tiempo que esto pasa, vinieron, hicieron un arreglo, pero sobre el canal no arreglaron lo que realmente deberían haber hecho, que es la filtración en el piso. Se mezcla este agua con líquidos cloacales y los chicos que pasan, adultos, todas las personas que transitan, porque este prácticamente es el ingreso principal al barrio, no se soluciona, no se arregla. Y es por eso que están pidiendo, por favor, solución de forma inmediata a este problema que viven desde hace tiempo los vecinos de esta barriada. Repetimos, Carril Norte y Pedro Vargas, el pedido de irrigación de que puedan arreglar rápidamente este sector. Desde que hicieron esto, que lo arreglaron, perdía agua. Y ahora mucho más, imagínense. Hubo dos cortes de los cupos, que esos que limpian, que podían haberlo arreglado. Y más allá, así, el chorro de agua que sale para allá, se pierde todo en la calle. ¿Esto sucede porque acá está un canal de riego que pasa por acá y cada vez que hay agua por ahí, sucede esto? Claro, sí, siempre, hijo, siempre. Y allá no, ya la gente abre. Abre allá, hacen unos pozos para que se lleguen esas plantas y vayan para allá como dos, tres entradas que hay. También el chorro de agua ahí empantanado. Acá tienen una parada de colectivos justo en ese sector. Hay personas como usted que tienen una dificultad física a la hora de caminar y esto les complica, y mucho. Y sí, ¿qué les parece, hijo? Nosotros tenemos esto acá. Acá hay líquidos cloacales. Cuando sale el sol muy fuerte, vos no puedes pasar. Los chicos, el agua, esto es de irrigación. Vinieron a arreglar, fíjate cómo arreglaron, mirá. Fíjate lo que hicieron. Mirá dónde sale el agua. ¿Lo ves? Sí. Sale permanente. Los chicos que vienen a la escuela, con los pies mojados, fríos, no fríos, los líquidos cloacales. El pozo ese que está ahí se han caído más de una vez. Nadie viene a taparlo. Eso le pertene a toda irrigación, todo lo que hay acá. Y le pedimos a Vialida, por favor, que si puede echar un poco de material acá, emparejarlo. Porque eso se hace permanente. ¿Entendés, Sabatini? Y lo demás, bueno, ustedes ven las calles, cómo están, cómo están las cunetas. Mandan gente. Pero no hay gente, cómo te puedo decir, lo suficientemente para que arreglen todo. Si no, que vienen cuatro, cinco muchachos, bueno, hacen lo que pueden. ¿Me entiendes? El problema grave acá es que hay escuelas, que hay una pasada permanente, esta es la pasada principal prácticamente al barrio, el ingreso al barrio. Y con este problema del agua está todo el tiempo casi lleno de agua esto. Permanente, permanente de agua. Fíjate cómo está saliendo el agua ahí. Se va para allá, de allá se sacan los líquidos cloacales. Se lo agúna toda esta parte que hay acá, los chicos, ya te digo, pasan con las zapatillas, pobrecitos, que es lo único que tienen a veces, todo mojado al colegio. Y aparte, está la gente ahí, esperando el colectivo. Entran los vehículos allá para acá, no les importa nada, se pican todos para allá la gente. Entonces, lo que queremos es que solucione esto y se acción, porque si no, estamos en la misma.